Que fue, sean todos bienvenidos a Noticias en Minutos con GMS Snipes Chicos, de estos servidores GMS Snipes como todos me conocen Y para los que no me conozcan, ya ustedes saben lo que tienen que hacer Pero sin perder el tiempo, vamos al flow Mi gente, primera noticia, vamos a comenzar con la PEL No pueden ver el nombre de la página que subió esto, si lo pueden ver ahí abajo, fíjense Pero esto es información de la PEL más que otra cosa Pero tenemos varias informaciones muy importantes Así que quédate hasta lo último del video Chicos, y Mao, como yo le digo a este muchacho de WVG Rookie of the Year en la PEL Parece que comenzó a jugar ahora estos torneos gigantescos o grandes Y el man mete mano y se ganó el Rookie of the Year Por eso es que lo estamos poniendo acá En otras noticias tenemos a No va Paraboy, quien se los haya raro No va Paraboy otra vez en las portadas, ¿no? Jugador más valioso por la PEL Por ahí también tengo otra imagen que lo está enseñando Paraboy otra vez nos da a mostrar Que no importa lo viejo que tú seas en el competitivo No lo estoy llamando viejo a él Sino que él tiene ya varios años o muchos años en el competitivo No ha caído La fama le está creciendo muchísimo más Y sigue ganando premios y haciéndose rico Bueno, se los voy a dejar ahí chicos En otras noticias Most Improved Player Parece que este jugador era una M Y parece que ya se puso en sintonía Y se puso a practicar Y ha mejorado chicos Y por eso le dicen Most Improved Player Como que jugador que No sé ni cómo decir esa palabra Pero mejoró Jugador que mejoró, ¿ok? Un jugador que mejoró bastante en la PEL Y ellos le dan un reconocimiento, ¿no? En otras noticias La PEL viene TPP En este 2022 Eso era lo que yo estaba hablando ya Pero hace mucho, hace mucho, hace mucho, hace mucho Cuando yo estaba pensando De que iban a cambiar todos los torneos a FPP Que creía que lo iban a cambiar todos los torneos a primera persona Pero no, es que iban a cambiar todos los torneos a tercera persona chicos Y así es mejor Así es mejor Porque literalmente En la PMGC En la PMPL Todo eso Estamos viendo los torneos en tercera persona Y entonces no me digan a mí Que los chinos van a tener que venir de jugar un torneo En primera persona Y jugar entonces la final mundial En tercera persona, ¿verdad? No tiene sentido Así que estoy con esto, loco Aplauso para ellos Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias Notición Ayer chicos Después de la Master Que lo voy a decir acá Ya no voy a transmitir la Master Porque si es un evento oficial de Twitch Ok Es un evento oficial de Twitch Y no lo voy a hacer Porque obviamente tengo que evitar un Strike También lo estoy pensando con la PMGC Muchachos No creo que le vaya a No creo que vaya a hacer directos En las finales de la PMGC Aunque me encantaría Literalmente No puedo ni pedir permiso Ni nada de eso Porque un torneo de esta magnitud Chicos Pero Esta notición Muchachos Me mandaron ayer Varias personas Esto No solamente fui No solamente fue una persona Fueron varias Team Queso Gana dos partidas En la Master League Felicidades para Team Queso Que lo estamos viendo Que andan regresando Nunca se fueron Lo que pasa que tenían un Slump Como se lo estaba diciendo yo Anteriormente Que necesitaban algunos cambios Me hicieron caso Y miren como van las cosas Ahora chicos Jugadores para este equipo Que muchos se preguntan Quien carajo es Messi No Tenemos a Team Queso La página oficial de ellos De PUBG Mobile Obviamente Tenemos aquí A Team Queso Oficial Que ya es la página más grande De Team Queso Donde están todos los juegos Después tenemos a Bye Bye Sada Ese es un jugador Para Team Queso Que anda jugando Ahora mismo Con los muchachos Tenemos a Ayala Tenemos a Nitsu Después tenemos a Rema Que Rema no lo hemos visto En un largo tiempo Y eso me hacía pensar Y a muchas personas De que era Rema El jugador llamado Messi Que está jugando Con Team Queso Ahora No es Rema Chicos Porque Que hace Este Man Acá Arriba De mi cabeza Que hace Ese man En el equipo Que hace Ahí Taggeado Que hace Ahí No Y donde Está Messi Solo que Nos hace pensar Chicos Es de que Messi Es Kunja O Cuña Como ustedes Le quieren decir Cuña King King Y él Es que Está jugando Para Team Queso No lo han hecho Oficial Todavía Dependiendo Yo espero que Esperen un ratito Espero que Esperen un ratito Porque todo jugador Cuando quiere jugar Para un equipo Al principio Está metiendo mano Aunque estos muchachos Los dos son duros Bye bye Y Y Kunja Se merecen Estar En ese Equipazo Porque Literalmente Le están ayudando Bastante A Team Queso Pero ya Esas son las noticias De Team Queso Chicos Aquí tenemos La foto Que le dije Que tenía Otra Que el Apple Reconoció A Paraboy Como el jugador Más valioso Eso es Literalmente Un notición Chicos Aquí tenemos Las predicciones De los drops Para la PMGC Están viendo Que tenemos Aquí A Alpha 7 Que si va a participar Chicos Y por qué Porque Me dicen Que Alpha 7 Va a viajar Hoy Quizás en este momento Se esté montando Un avión No se sabe Pero Alpha 7 Va a viajar Hoy muchachos No sé para dónde Va a viajar Esa es mi pregunta Lo que yo estoy Aquí analizando Porque si van A Singapur No van a poder Salir A disfrutar No van a poder Salir del hotel No van a poder Salir a nada Porque tienen Que hacer Cuarentena Por 10 días Eso es peligroso Dubai Había escuchado Que no tenían Así que Las predicciones Mías De que van A viajar Yo creo Que si van A viajar Pero va a ser A Dubai No estoy seguro Si ustedes tienen Más información Déjenmela aquí abajo En el chat Muchachos Pero ya esa es Toda la información Que le tengo por hoy Si les gustó De su suculento Like Nos veremos En otras O bueno Otro segmento De noticias En minutos Con GMS Snipes Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y que me digamos Los bendiga Peace out